Bueno, saludos amigos y amigas de todo Metro Puerto Rico que nos están siguiendo a través de nuestras entrevistas que realizamos aquí a través de las redes sociales y pues donde discutimos los temas que son de importancia para el país. Y sabemos que pues estamos todos pendientes a la historia de la Delta Rosa sobre la joven Keisla Matlenz Rodríguez Ortiz, que pues estamos tratando de seguir todos los detalles para que ustedes estén informados. Pero también hay otras noticias que pues están ocurriendo en el día de hoy. Y pues otra de las noticias que pues continúan es el cierre de las escuelas. Se deben abrir las escuelas, se deben poner en prioridad las escuelas versus otras áreas de Puerto Rico en la apertura en medio de esta pandemia. Y para esto vamos a estar hablando con María Schoenhofer, quien es una de las portavoz de Abran las Escuelas. ¿Cómo se encuentra María? Hola, muy buenos días y gracias por tenerme. Me encuentro bien, gracias a Dios. Espero que todos ustedes también. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Schoenhofer, pues vamos al detalle, vamos a explicar primero en términos generales, vuelven a manifestarse. Ya ustedes estuvieron en la fortaleza y entiendo que este fin de semana vuelven a manifestarse, exigiendo que se vuelvan a abrir las escuelas. Correcto. Allí estaremos. La primera manifestación se dio de manera orgánica en menos de 24 horas. Pero esta vez pues ya estamos, somos un grupo bien organizado, hemos llevado a cabo varias cosas de las que te puedo estar, conversar hoy. Y ya estamos listos, ¿verdad? Y hemos estado convocando para esta manifestación en el Capitolio, frente al Capitolio, va a ser esta vez el domingo de 10 a 2. De hecho, estuvimos allí esta mañana, estuvimos reunidos con policías estatales y municipales, todos están dispuestos a ayudarnos, saben lo que allí va a estar ocurriendo. O sea, que los tenemos de nuestro lado en el sentido de que van a estar cooperando con nosotros, ayudándonos a cerrar un carril, ayudándonos con el tránsito. Va a ser algo bien organizado. Y pues también hemos recibido algunos mensajes de personas que pues quizás no se sienten todavía muy seguros de ir a San Juan y de estar allí entregando algo en persona. Pero hemos hecho un esfuerzo adicional y vamos también a tener en ese carril cerrado un carril de servicarro. ¿Para qué? Para que esas personas que no, ¿verdad? No puedan bajarse del vehículo, por la razón que sea, pues puedan hacernos llegar esos libros que estamos pidiendo, que nos lleven como manera de manifestar ese año escolar perdido, ¿verdad? Dejarle ese año escolar allí, frente al Capitolio, a todos los políticos que pues de cierta manera han privado a nuestros niños y jóvenes de una educación completa, por así llamarlo. Disculpe que le interrumpa, la diferencia de esta manifestación es que en vez de ser en la fortaleza, esta vez va a ser en el Capitolio. Correcto, va a ser frente al Capitolio y lo que estamos pidiendo es que la gente lleve sus libros, maybe una libreta, hay gente que se ha puesto creativa y ha hecho computadoras en cartón para, ¿verdad?, representar ese año virtual y dejarlo allí. Creo que es importante que mencionemos que esos libros van a ser donados. Luego de que acabemos la actividad a las dos de la tarde, el equipo, ¿verdad?, el grupo los va a recoger allí, lo vamos a hacer, somos responsables, no vamos a dejar basura, no vamos a dejar ningún desorden, lo vamos a recoger todo y todos esos libros que pues tengan un valor educativo, porque también hay gente que pues va a llevar a lo mejor libretas usadas, que eso pues no se puede reusar, pero todo lo que sí tenga un valor educativo van a ser donados al Hospital del Niño, ¿ok? O sea que pues sí, además están contribuyendo a la causa benéfica donando libros que ya el Hospital del Niño nos ha dado, ¿verdad?, lo sabe y están bien agradecidos por esa donación que van a recibir el día lunes. John Hoffer, ¿qué acercamientos ustedes han hecho con el gobierno, si alguno, para llevarle este mensaje más allá pues de hacerle actividad pública pues en privado? ¿Ha intentado comunicarse pues con la administración de Pedro Pierluisi y con el gobierno para llevar el mensaje de por qué ustedes quieren que abran las escuelas? Correcto, de hecho esta manifestación surge a causa de una ausencia de respuesta. Para que sepan, nosotros tenemos una página de Facebook, se llama Abran las Escuelas Ya, y allí pueden encontrar esa carta que tú mencionas, ese comunicado oficial que nosotros enviamos al gobierno. Se le envió una carta oficial al gobernador, honorable Pedro Pierluisi, y con copia al secretario de Salud y a la secretaría de la gobernación. Esa carta se envió el día 20 de abril, el pasado 20 de abril, y en esa petición les pedimos que por favor se sentaran a dialogar con nosotros acerca de la posibilidad de una reapertura escolar. Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta, ninguna invitación a reunión, y pues ante esa ausencia de respuesta y al ver cómo reaccionó la primera dama de los Estados Unidos y el secretario de Educación Federal, que cabe recalcar que es puertorriqueño, se llama Miguel Cardona, pues le hicimos llegar también a ellos una comunicación oficial al gobierno federal, a Casa Blanca, a través de, como le menciono, del secretario de Educación Federal y de la primera dama, pidiendo que nos apoyen en la causa, de verdad, y que conozcan la situación que está pasando en Puerto Rico con relación a la educación, ya que pues somos la única jurisdicción americana que ahora mismo estamos con un cierre total de escuelas. Así que sí, sí se han hecho llegar cartas tanto a gobierno local como federal, hasta el momento no hemos recibido una respuesta oficial de ninguno de los dos, sí recibimos acuse de recibo del gobierno federal, o sea que sabemos que lo están canalizando, ¿verdad?, a las personas pertinentes, pero respuesta formal todavía no hemos recibido. Le quería pedir una reacción sobre eso, la primera dama de los Estados Unidos se expresó sobre la situación en Puerto Rico específicamente. ¿Ustedes tuvieron que ver algo con esa comunicación? ¿Ustedes le hicieron acercamiento a la Casa Blanca? ¿O cómo usted ve ese mensaje que ella envió? No, de hecho nos tomó por sorpresa una grata sorpresa, ¿verdad? Ella, para los que no saben, es doctora en educación, o sea que ella es un tema que le apasiona y que le preocupa, ¿no? Que le preocupa y ocupa, y pues en ese sentido, no solo porque es la primera dama, sino porque es una persona que ha estado en el campo de educación toda la vida, pues entendemos que le dé prioridad y que le preocupe esa situación de la falta de educación presencial en Puerto Rico. Así que lo acatamos como un mensaje bien positivo para nuestra causa, en el momento en que estamos de tratar de que se nos oiga, se nos escuche, y por lo menos se nos dé la oportunidad de hablar, y por eso pues creemos que es una buena oportunidad poder hacerle llegar la comunicación a ella también. John Hoffer, usted es madre, ¿verdad? Sí, soy madre de dos varones pequeños. Hay personas que dicen, y pues le tengo que preguntar, porque es parte de las opiniones, y me parece que pues si se lleva el mensaje público hay que cuestionar sobre todos los lados. Hay personas que dicen, ah, lo que pasa es que estos padres que se están manifestando, lo que quieren es un cuido para sus hijos, no quieren tenerlos en las casas, es una molestia para la vida de ellos tenerlos todo el tiempo. ¿Cómo usted reacciona a esto? Bueno, pues realmente si esa no es la razón por la cual yo me uní al grupo, como te digo, soy maestra, y creo que yo tengo la ventaja sobre muchos otros padres de que tengo la preparación y tengo, ¿verdad?, la capacidad, las herramientas para trabajar con mi hijo. Lo que pasa es que en mi caso yo tengo dos niños, uno está en cuido y el otro está aquí. Entonces yo tengo las dos caras de la moneda. He visto cómo mi hijo de cuido ha podido estar ocho meses en cuido sin ningún tipo de percance, se llevan a cabo todos los protocolos, los niños, mi niño tiene dos años y medio, utiliza mascarilla sin problema, nunca se la ha quitado, obedecen, se lavan las manos, entienden la importancia de seguir reglas y todo ha funcionado. Entonces veo a mi hijo de un grado, ya comenzó, ¿verdad?, o sea, él está en kinder, que por cuestión de meses no estaba en cuido, sino en escuela, y he visto al pasar de los meses, pues sí he visto unos retrocesos en él a nivel más socioemocional. Educativo no, porque pues está yendo a sus clases y yo lo estoy apoyando, ¿verdad?, pero sí he visto una regresión socioemocional, sí he visto unos problemas más bien en su personalidad, que ya yo estoy notando que después de 56 semanas virtual es algo que se debe atender, el problema de salud mental en Puerto Rico en niños y en jóvenes está escalando, y eso no es algo que se puede dejar para después, es algo que se tiene que atender porque eso trae secuelas a largo plazo, y al principio pues todos acatamos esa regla, ¿verdad?, fue algo mundial, todos pues acatamos la decisión de que teníamos que estar en casa, pero ya llevamos 140 días, si no me equivoco, 56, ya vamos para la semana 57 el lunes de educación virtual, o sea que muchos papás dicen como que ¿cuál es la prisa?, y mi respuesta es prisa, yo no tengo prisa, al revés, llevo 57 semanas, yo lo que necesito es saber que mi hijo va a tener una estabilidad emocional y de saber lo que le esperan a agosto, porque también estos niños tienen incertidumbre, los papás queremos y todos queremos que vuelvan, pero saben que el gobierno ha dicho que por ahora eso no es una opción, entonces los niños no saben si vuelven, si no vuelven, por lo menos mi hijo no ha pisado su plantel escolar, no conoce la escuela, porque fue una escuela nueva, o sea que muchos de ellos ni siquiera han podido ver a sus maestras en persona, no conocen a la mitad de sus compañeros en persona, sí saben sus nombres, pero más allá de eso no saben mucho más, y todo eso en los niños pues va creando unos vacíos que, ¿verdad?, yo como maestra no soy psicóloga, no soy profesional de la salud mental en ese aspecto, pero sí tengo una preparación básica del desarrollo del niño, y entiendo que la parte de la socialización y todo lo que en la escuela ocurre, que no ocurre a través de una computadora, es tanto o más importante, por lo menos para las primeras edades, que aprender a sumar, restar ciencias, matemáticas y español, o sea, porque el niño, pues en la escuela ocurren muchas, muchas dinámicas importantes para su desarrollo de la personalidad, tienen que aprender a llegar a, ¿verdad?, lo que le llama a uno a llegar a acuerdos, mira, pues yo te presto la primera vez un dorito a cambio, y o sea, todas esas cosas parecen bobas, pero los niños necesitan interacciones para su desarrollo saludable, y ya después de un año plus, ¿verdad?, virtual, pues entendemos que ya en agosto ellos necesitan regresar presencial de forma híbrida, si es necesario, con número de estudiantes reducido, nada de eso lo estamos discutiendo, ni siquiera estamos discutiendo lo de los EPS, que ahora ya el CDC recomienda tres, todo lo podemos dejar así, no tenemos problema, que el gobierno ponga las reglas, pero que traten de, ¿verdad?, de leer esas recomendaciones nuevas y de considerar la importancia de la salud mental en nuestros niños y que necesitan esa interacción cara a cara con sus pares y con los de las escuelas, o sea, el maestro, el psicólogo escolar, o sea, es que en la escuela hay un equipo disciplinario que es bien necesario para los niños, y después de un año y medio, pues ya estamos viendo entonces que los hospitales psiquiátricos se llenan y hay otros problemas que también hay, que no podemos ignorar, que no podemos ignorar. ¿Usted entiende que el gobierno debería, ya para ir acabando, debería tomar en consideración de cerrar otras áreas donde tal vez se han identificado mayores contagios que las escuelas? Bueno, definitivamente eso tiene total sentido. En las escuelas no ha habido nunca brotes, ¿verdad? En Puerto Rico casi no se nos dio la oportunidad de corroborar esa data, pero la tenemos de otras jurisdicciones americanas, de países del mundo, como España, Francia, Italia, que precisamente le han dado prioridad a la educación y en momentos de repute han cerrado otros sectores o le han puesto medidas un poco más estrictas, porque no han cerrado totalmente quizás, pero sí entonces para poderle dar prioridad a la educación. Y precisamente eso es de lo que hablan las nuevas recomendaciones del CDC, que dicho sea de paso, el protocolo de salud que está utilizando para la reapertura y cierre de escuelas se basa en las guías del 12 de febrero. Y esas guías han sido enmendadas o revisadas dos veces, en dos ocasiones después del 12 de febrero. O sea que por lo menos pues hay que leerlas y ver por qué, ¿verdad? El CDC, que no son, o sea, son bien profesionales y científicos, están recomendando eso, que se le dé prioridad a la educación, que cuando haya que cerrar por repuntes o porque la cosa está bien roja, como aquí nos pintan el mapa, pues hay que ver dónde realmente están ocurriendo esos brotes, esos contagios, y se sabe que en los colegios y en las escuelas no es, pueden ser en los lugares de trabajo, pueden ser en otros lugares, y pues sí, creemos que deben de atender entonces esos sitios, esos sectores, para poderle dar la prioridad a la educación que tanto lo necesita este país. Bueno, John Hoffer, le quiero agradecer por haber estado con nosotros aquí, sacar de su tiempo, pues tenemos que escuchar todos los lados y me parece que es importante pues que las personas se expresen y lleven sus puntos. Solo le quiero agradecer por haber estado aquí con Metro Puerto Rico, y ya los que apoyen, los que no saben que pueden compartir este Facebook, cuestionar, apoyar, y John Hoffer ya hizo la convocatoria para los que están en el Capitolio, van a manifestarse el domingo a las 10 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, donde van a estar dejando libros frente al Capitolio para llevar el mensaje de todo este tiempo que ha pasado de educación virtual. John Hoffer, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias, que tengan muy buenas tardes y ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, recuerden estar conectados a todas nuestras plataformas.